Cosas que Dios aborrece Proverbios, capítulo 6, versículo 16 a 19 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inícuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Isaías, 61, 8 Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Apocalipsis, 21, 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Malaquías, capítulo 2, versículo 15 y 16 Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Zacarías, 8, 17 Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el judamento falso. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová.